La cabeza de Vinicius le ha pasado factura en esta jornada en la derrota del Real Madrid en su visita al Mallorca. El brasileño se dejó llevar por las provocaciones tanto dentro como fuera del campo y eso no le permitió realizar un buen partido con el Madrid que prácticamente dice adiós a la liga en plena media temporada. Vinicius tuvo una primera mitad complicada, la afición rival provocó al brasileño todo el tiempo y cuando este iba al descanso rumbo al vestuario respondió a los rivales con este gesto, una respuesta del brasileño que minutos más tarde le pasaría factura. En la segunda parte el Mallorca empezaría a sentir el sabor de la victoria, en uno de esos duelos y encontrones a Vinicius le devolvieron el gesto que le hizo a la afición rival, Raillo le mostró el escudo del Mallorca y se lo puso cerca para que lo bese, como diciendo mira este es el equipo que te está dejando sin liga, bésalo. De esta manera le han devuelto el gesto a Vinicius que no pudo sumar con el Real Madrid en su visita al Mallorca, a la salida Vinicius dejó un recadito para el árbitro del partido cuando le preguntaron si fue otro partido duro para él. Ancelotti en el pospartido ha salido en defensa de su jugador, asegura que si bien Vinicius no se queda, no todo es su culpa, hay un mal ambiente en contra de su jugador. Yo creo que todo lo que pasa y que ha pasado y que está pasando no es culpa de Vinicius, Vinicius la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol y después hay un ambiente que provoca rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta, esto es lo que pasa. Yo creo que creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinicius, yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy y lo que ha pasado con él.